Claro que sí, por supuesto que sí, tengo tos, porque es eso, y porque ayer me quedé haciendo cajas hasta altas horas de la noche, porque eso es lo que hace la gente grande, ¿entendés? Se cogen esta caja, no se cogen. No, 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 se arman cajas, se caja, no se coge, se caja esta noche. Eso es lo que hace la gente grande como yo, la gente vieja, vetusta, que ya se ven sepia, pero hay gente joven, muy colorida, radiante, brillante, que va de recital en recital, que se maneja en las altas alcurnias de nuestra movida musical. Sempiter. Sempiterna ella, obvio, si te digo sempiterna, ¿a quién pensás? En mi cuequí, pero en mi segunda, en la mismísima, tú, T.F. ¡Tú, tío! Hola, Piri, ¿qué hay de cierto en que te fuiste otra vez de jirafa a ver recitales y todo eso? ¿Nada? Fui a un evento de prensa que duró un ratito. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, estuvo re lindo, tocó Malena Villa, me encantó. No fue un recital ni mucho. No fue Resi. No, no, era un evento de prensa, yo ya sabía eso. Ah, ya sabías. Sí, sí, sí. Pero igual se tocó unos temitas. Sí, sí, sí. ¿Y pudiste charlar con Malena Villa? No. ¿Hacerle una pregunta? No. ¿Le pudiste decir que la queremos mucho? Para nada. ¿Que Tevi la ama? No. ¿Y que es muy parecida a nuestra Malena, Malena Álvarez, no le dijiste eso? No, 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 me falta mucho evento de prensa, boludo, no me cuenta. En una uno tiene que, viste que es una cosa de la ley de la selva en una. Me pasó, igual les voy a decir lo que me pasó. Me pasó que también había muchos medios, casi todos los medios que estaban, estaban con el micrófono del coso del medio, con la cabuna. Entonces yo de repente caerle con un celular. Te dio careta, digamos. Solita. Justo el compañero, o sea, justo como el de prensa de ella, con el que yo me llevo bien y buena onda no había ido, entonces era como. Ay, no tuviste a alguien que te haga el entre ahí con Malena. No, y yo no soy, o sea, yo sé que parezco muy cara dura, pero le puedo ser bastante tímida, de hecho, a esos eventos. Como que no es que... Sí, sí. Cuando tenés confianza, sí. Si no tenés confianza, son muy discretas. Claro, sí. Demasiado, incluso. Entonces como que no es que me hago lugar en esos, como, no. Qué terrible que es ir a cubrir algún evento o alguna cuestión de manera periodística. Si uno va como fan, siempre la vas a pasar bien. Pero si tenés que ir como periodista, es un bajón. Recuerdo una vez que tuve que ir a cubrir un acto de Cristina, amiga, una recorrida de Cristina, y me comí piña, codazo, me habían prometido que le iba a poder hacer una pregunta a Cristina. Obviamente no, porque era ley de la selva. Yo era un ingenuo patorre de 21 años. Ley de la selva, boludo. Ley de la selva. Me comí unos cuantos codazos en la boca. Y es medio incómoda la ley de la selva porque después te quedás en el evento con toda esa gente a la que... Odiás. Te quedaste a trompadas para hacer una pregunta de mierda, que te respondieron a medias. Entonces era como, la verdad, generar una receta para sentarme, quedar como una pelotuda porque estoy con un celular, que después seguramente no se escuche porque había un montón de río de fondo, había viento, entonces se iba a grabarla con el celular. Re fallido. Y ni se iba a escuchar y fue como, bueno, yo me voy a sentar acá con Luli. Y a disfrutar. Voy a escabear y comer todo lo que me están ofreciendo. Y cuando Malena Vicio salga a tocar, voy a disfrutar de los temitas que toco. Yo aprendí eso, amiga, a disfrutar bien del catering. El catering es un privilegio que tenemos los periodistas que vamos a cubrir eventos. El catering es un privilegio. ¿Qué había de catering? Esa es la pregunta. Había de todo, había, bueno, birra gratis, pero después también giraba tipo limonadas, o sea, limonadas como en vasito, todo cheto. ¡Ay! Sí, precioso, paso de vidrio. ¡No! Sí, con hielito, con mentita. Che, re top, boluda. Re top, después, bueno, agua, coca, digo, esas cosas que quieras. Después había hamburguesas, había sándwiches, había un montón de cosas muy ricas. Había cositos de papas fritas y batatas fritas con alioli. Batatas fritas, muy palermo eso. Esto era en camping, claro. Muy palermo. Camping es tipo, recoleta, de hecho. Camping es un lugar muy rico gastronómicamente. Es como un lugar bastante, es chiquito. Sí. También al aire libre, digo, tiene como la parrillita al aire libre. Sí. Hay cinco, seis opciones de platos, todos tipo de ese estilo como reducido, pero muy rico, muy gourmet, pero chiquito. Pero chiquitito, claro. O sea, ayer, por ejemplo, había gazpacho de tomate. ¡Ay, re top! A mí me encanta el gazpacho, pero es muy top. Papitas y batatitas fritas con alioli, como cositos. Ya alioli suena palermitano. Verduritas a la parrillita, como ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí, sí. Y el resi lo mismo, o sea, hay una capacidad de creo que 100 personas y es tipo, los recitales ahí. Es bastante exclusivo. Sí, los recitales ahí son sentaditos en alfombritas. Cortándose bien. Como, ¿entendés? Cada uno tiene su alfombrita. Mirá. Sí, es muy cheto acá. Muy cheto, muy cheto. Sí, pero es muy lindo también. Y quiero decir algo, tampoco son ni tan caras las entradas ni tan caro comer. Como que tiene eso. Claro, lo que sigue es la capacidad es reducida, entonces te la tenés que jugar ahí. Como que eso es lo más exclusivo, digo, el coso que yo me, ayer en un momento con Luli, antes, llegamos más temprano y nos pedimos las papitas con las batatitas, 350. Un coso grande de batatas y papa frita. Ah, bueno, también accesible, lo normal, digamos. Por eso, perfecto, re. Bueno, muy bien. Escavio lo mismo, bastante barato. No, bien, bien, bien. Bueno, bien, jugó entonces. Sí, recomiendo mucho ir a camping, posta, tocan banditas que me gustan mucho. Te sacaste de encima la cena entonces, aprovechaste y... No, pero bajo ningún punto de vista. Ay. Fuimos a una pizzería muy rica. Que la voy a recomendar en este momento. Hacelo, dale. Lucía Fecón de Tapate los Oídos. Se llama Piola Pizzería. Se está haciendo fuck you. Se llama. Piola Pizzería. Suena a Piola, la verdad. Ey, muy, muy rica. Es tipo pizza napoletana también. Hay de todo igual. Hay los platos que quieras. Hay todos los tragos que se te ocurran. Muy bueno. Cualquier trago hay. Bueno, el chinar tenés como ocho tipos de chinar distintos. Chinar chulep, chinar con un. ¿Hay más de un chinar? Sí. Me estás jodiendo. Está el chinar, está el chinar chulep, está el chinar no sé qué mierda. Ay, mirá. Sí. Che, me interesa esto. Muy, muy rico ese lugar. Muy, muy rico. Y la proboleta te vienen como cuatro porcioncitas redonditas. ¿Proboleta? No, no, no. ¿Dijiste proboleta? Sí, y faina. Ay, me está haciendo daño de repente. Esto arrancó muy bien y de repente me estás haciendo un poquito de daño. Sí, sí. No, no, recomiendo mucho Piola Pizzería. También accesible, también bastante interesante. Accesible. Sí, sí, sí. Sí, la recomiendo. Se puede llegar, digamos, para gente normal. Sí. Diría el notero de C5N. Cambio Pisa Paradiso. No, mentira. No, Pisa Paradiso. Pero no podés acceder a Pisa Paradiso. Es inaccesible. Sí, exacto. Ahí está, exacto. Nada, bueno, esas son las recomendaciones del día. Che, qué lindo, amiga. Sí. Me encanta. Me encanta que también empiecen a relacionar a Cítrica con todos los eventos musicales. Por ejemplo, ayer nos dijeron, che, toca Fantasmagoria el 3 de diciembre. Quieren entradas. Es Gori, chiquis. Yo no te conté. ¿Qué? Mañana entrevistamos a Gori. Ah, mañana entrevistamos a Gori. Mirá, boludo. Mañana entrevistamos a Gori. La cerré así como. Fantasmagoria, Pipirris. Festeja 20 años. Y a quién le dicen, che, chiquis, a ustedes que son del palo, loco, que están en la teca, ¿eh? Obvio, acá estamos. Y después Malena Villa presenta su VVP. ¿Quién va a Cítrica? Hola, August. Te quiero invitar a un evento de prensa. Puedes venir con quien quieras. Ah, miren Cítrica, Pipirris. 14 años. ¿Qué se piensa que estuvimos haciendo estos 14 años? ¿Al pedo? No. Jamás haríamos eso. Estuvimos trabajando. Bueno, nada, chiquis, eso. Quiero decir que tengo todos los contactos de prensa que necesitamos de todos los músicos que nos gustan. Así que cuando quieran un recital, ustedes me escriben y yo me ocupo. Muy bien, amiga. La radio es servicio, ¿ven? La radio es servicio. Hoy su efecto Julio Otero se ocupa y después me pongo al contacto. Claro, que también está. Julio Laborde. Julio Laborde, sí. Mezclaba todo. También igual. Sí, si quieren, también. Otro gran contacto que tenemos dando vueltas. Eso es para teatro. La DIRE es la que nos hace las ondas con la trastienda, con la gente de la música. Ojo que Julio Tatero es la hermana de María Notero, también hay muchachina. Ah, también, es verdad. Américo Páez, Santichá. Es verdad, tenés razón. Por favor, no le bajemos. Tienes razón. Uy, mirá lo que nos... Acá ya empiezan los pedidos, porque como tenemos tanta oferta y estamos canchereando, en una nos piden. Ah, no tenés entrada para esto, no tenés entrada para lo otro. Vemos. No sé, la vamos a buscar. La vamos a buscar. ¿Qué pasó? Está tremendo. Pasó que empezó a caer la gente y empieza a pedir cosas. Primero aparece Topolino y dice buenas. Sí, temprano y pidiendo cosas. Sí, ya pedí dueño, ¿no? Una vez que llega Temprano, él ya empieza a exigir. No sé si me... No sé si está bueno eso que haces. No sé si está bueno que es decir que te amamos profundamente, porque si no... Aparece la chip y le dice buenas y lo arroba a él y le dice hola Topolino 2. Como tirándole ondas, se están tiroteando, digamos las cosas como son. ¿Se coge en esta casa o no se coge? Sí, ahí sí, seguro que sí. Aunque hace 15 años que están juntos, quizás no. Quizás ya no. Y yo hace 6 que estoy 6 meses y lo cojo, imagínate, es 15 años. Yo 7 años, chiquis. O sea, nada. ¿Se coge en esa casa o no se coge? No, no. Se arma caja. Cajas te dije, se caja. Se caja. Ayer estuvimos haciendo cajas hasta... ¿Se caja o no se caja? Sí, se caja, claro que sí. Bueno, Topo que nos cuenta una historia trágica. Nos dice hoy trabajé de 8 a 10, muy temprano, inviable. Ay, amigo. Inviable. ¿Quién te manda a hacer esas cosas, Topolino 2? Muy temprano. ¿Tu patrón? Nada, denuncialo a la policía. Sí. Explotation. Y Topo dice, ¿de qué hablan Gina? ¿Qué? ¿Drogas? No. O sí. O sí, drogas legales en este caso. Drogas legales. Drogas legales como lo es el alcohol. Exacto. Y nos pregunta, ¿no tienen nada para masacre en Mendoza? Les hago prensa allá. Dice y nos manda un par de caritas de pachurriéndose. Podemos, decime... ¿Lo gestionamos? Decime quién organiza, quién es el productor del evento. Y ahí vamos. Y tal vez lo podemos gestionar. No lo descartamos. Para nada lo descartamos. Para nada. Para nada lo descartamos. En fin, chiquis. Siempre jóvenes y rockeres en esta radio. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque cumplamos 14 años ya como radio. Y aunque pasemos más trap que rock ya. Sí, un poquito. ¿Salió el disco de Catriel? Sí. Bien. Muy lindo. Muy lindo. Hoy vamos a pasar un temita del disco Bad Bitch. Que es el que más me gustó a mí de ese disquito. Bad Bitch. Así que vamos a pasar ese. Hoy va a haber linda música. Y obviamente estamos en el umbral de los actos proselitistas. Ayer hubo cierre en Ciudad. Hoy hay cierre en Provincia. Y nos quedan pocas horas para poder hablar de rosca y de números. Así que hoy vamos a hablar con nuestros amigos de Proyección. A ver qué proyectan para este domingo. No son las mejores proyecciones, digamos. ¿No? Para este lado de la grieta. ¿No? Al parecer no. Y estuve hablando con altas fuentes del oficialismo, amiga. Que confirman lo que estás diciendo. Que me confirman esta sensación. Qué triste. Me confirman una triste sensación. Bueno. Y me confirman también un giro en el rumbo del gobierno nacional. De lo cual... Un giro... Un giro... Hacia el albertismo. Un giro hacia el albertismo. Ayer hubo una reunión desde las 11... Que básicamente es el presidente, ¿no? Que vendría siendo el presidente de la nación. Lo cual es lógico que un gobierno gire... Hacia las ideas del presidente. De hecho, dos años después me parece un poco tarde. Pero bueno. Vamos a ver. Hay un dicho que dice nunca es tarde. Pero también hay otro que dice el que avisa no traiciona y es una gran mentira. Ya lo dijimos varias veces. Todo lo que sí sucede conviene. Y hay veces que suceden cosas que... Que no convienen. Que es difícil querer que convenían. Exactamente. Entonces, vamos a dar el lugar a la duda. Bien. El lugar a la duda. Bueno, yo hubo una reunión muy importante con cuatro multinacionales. Cuatro CEOs de multinacionales. Se reunió Alberto Fernández a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y te voy a estar contando eso también en las noticias. No me voy a hacer un bloque aparte de eso porque no les quiero cagar el jueves. Pero lo voy a meter en las noticias un poquitito ahí. Tengo data específica muy, muy piolanga. Me interesa. Toda la teca de lo que pasó ayer. Comieron espuma de frambuesas de postre en la cena, Alberto Fernández. Lo quería decir porque me sonó tan cheto. ¿Qué es espuma de frambuesas? No tengo ni idea. Lo tiro al aire para ver si alguien me responde. Google, Google. Periodismo de improvisación vamos a hacer. Sí, claro. Siempre hacemos periodismo de improvisación. Comieron espuma de frambuesas y es un dato muy relevante para el futuro de la patria. Así que vamos a estar en esa. Ay, lo estoy viendo en pantalla, amiga. Qué cheto es la espuma de frambuesas. Uy, tiene una pinta de rico, además. Dame dos. Es como una especie de, una mezcla de entre helado, gelatina y mousse de frambuesa. Como una cosa ahí en el dios. Es como una combineta. Me gusta, ¿eh? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Mirá. Mirá qué lindo. Mirá qué rico. Bueno, y aparece Pepe Vegani, que por supuesto a esto creemos que le va a decir que sí porque es una frutita, ¿no? Aunque andás a ver con qué hacen que se convierta en espuma. Seguro que algún animal asesinaron para hacer ese postre. No me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría porque era para cuatro CEOs, ¿entendés? Quizás asesinaron a un niño. Son CEOs de multinacionales, chiquis. Tienen muy pocos códigos, ¿eh? Bueno, este, nada. Tendremos eso. ¿Qué más tendremos en este programa? Y tendremos un ¿Qué onda con tuta? ¿Qué nos vas a hacer vos? Eh, sí. Les voy a contar un poco esto sobre el nuevo EP de Magdalena Villa y sobre este proyectito que está armando. Si tenemos tiempo al final, vamos para eso. Está despegando, Malé, ¿eh? Muy bien. Está despegando, sí. Se lo merece, la rompe. Actriz, ella también. Tengo un chisme que no estoy muy, que estoy, ayer le escribí a Galita, también le escribí a Lucía Géconde y le escribí a otra amiga mía que es medio stalker todavía que es como el ajuario de nuestro grupo. Sí. Eh, yo creo que ella está con alguien que ya voy a develar, pero no estoy segura, o sea, voy a tirar un dato muy fantasma. ¿Que Malena está con alguien? Eh, uh, y Jan dice que puede confirmarlo, ¿eh? ¿Confirmado? No, está como vos, está como vos. Ah, bueno, bueno. Bueno. Ah, es como Chita y Catriel, que la gente se rumoreaba, digamos. Mucho menos igual, porque no tienen un, o sea, menos, 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 pero da la censa. Tirando una pista, loco, están hablando entre Jan y Tutti, ay, no, nosotros conocemos toda la onda de los rockeros de la obra. Mira, te voy a decir una cosa, el canto, eh, esta radio tiene un programa de radio, uno de sus programas, lleva de nombre una canción de esta persona. Ah, la recono, ah, güey. Es todo lo que te voy a decir. Ah, güey. Adivina, adivinada. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Roger Water, increíble, ¿no es un poco grande Roger Water para Malena? ¿Qué, qué programa tiene? No quiero juzgar, eh. Oscurecido. No quiero, no quiero juzgar, no quiero juzgar, pero me parece que un poquito sí. No, bueno. Buongiorno, Italia. Vamos viendo. ¿No? Bueno, lo vamos a ir tratando de descifrar a lo largo y ancho del programa, eh. La Chippy nos tira un dato culinario, dice que la espuma se hace con un sifón. Claro, es verdad, recuerdo Masterchef, que les han hecho hacer, eh, varias veces cosas con sifones y no le salía bien a la gente. Y Pepe nos tira otra data culinaria. Dice, si es para seos la espuma, seguramente le hicieron con lágrimas de uricornios vírgenes. Seguramente, seguramente. Es muy probable, es muy probable. Con lágrimas de niños esclavizados, seguramente hicieron sus bebidas. Nada, en fin, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de cine, porque Javi, es la última semana que lo tenemos por esto. ¿Lares se nos va a amar del plata? O sea, claro. Qué afortunado que es, Noel. Qué bien. Tendríamos que haber sido críticos de cine, eh. Porque la verdad es que se va al festival de Mar del Plata, lo tenemos por aquí. La semana que viene nos va a hacer una cobertura de este festival tan importante que se hace en la ciudad de MDQ. Así que hoy lo vamos a tener con estrenos, pero la semana que viene ya meta, meta, festivaleta. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tengo un resumen para vos, amiga. Un resumen. Por favor. No sé si va a ser tan gracioso hoy, eh. Por favor. Pero es lo que hay en estos días. Por favor. ¿Sabés que también me está costando mucho encontrar? ¿Qué? Noticias. Porque los portales, hasta los de cables de noticias, todas las cableras, no tienen noticias. Tienen análisis y falopa. Claro. Entonces, como que uno no se puede informar mucho de lo que viene pasando, la verdad, si abre los portales. Claro. Nada es objetivo, es todo subjetivo. Todo da subjetividad. Absoluta subjetividad. Así que vamos a hacer lo que podamos con la información que tenemos. Yo, por suerte, hice un trabajo muy fino de ir a buscar qué es lo que sucedió en el día de ayer, amiga. Y estoy muy sorprendido, la verdad, porque ya conocíamos la neurociencia. Sí. Conocíamos la neurocomedia. Sí, somos muy neuros. Somos muy neuros. Y ahora apareció el neurocarancheo, amiga. Ahí no llegué, me perdí, contame eso. Nada, ¿vieron lo que pasó con el quiosquero? Sí. Bueno, terrible, ¿no? Dijimos, muchos candidatos se van a querer colgar. Acá de esta tragedia, ¿no? Y efectivamente... Dicho y hecho. Así sucedió. Mirá la foto que subía Facundo Manes en el día de ayer a Twitter con la frase Abrazar el dolor. Es él abrazando a una persona, básicamente, ¿no? ¿Y esta persona, sabemos quién es? Eh, hay teorías. A ver. Una teoría dice que él fue al entierro de Sabo, el quiosquero asesinado. Y otra teoría dice que es la que yo creo, porque yo me vi todos los reportajes que le hicieron a su familia. Ese no es ningún familiar de Sabo. El padre de Sabo es un señor muy grande con canas. Los hijos son pibes muy jóvenes. No sé quién es esa persona, la verdad, la que está abrazando manes. Mucha gente dice que no tiene nada que ver esa persona con lo que sucedió, con el quiosquero. Y él la sube a lo, fui y abracé a su familia. Una foto con un desconocido a abrazar el dolor. Nada, se está subiendo arriba de la ola. Una ola que va a terminar. Sin explicar absolutamente nada. Nada, tira ese mensaje. Y mirá vos cómo coincide justo con la película de Pablo Trapero. Es la misma imagen del póster de la película Carancho de Pablo Trapero. Es la misma imagen. Buena película, Carancho. Muy buena película, Carancho. Justo ayer mencionábamos. Gran director argentino, Pablo Trapero. Gran director argentino. Grandes actores y actorices y actrices en esa peli. Ella oriunda de Avellaneda. Sí, papá, claro, de donde sale todo lo bueno. Martina Guzmán. Y nada, fue tendencia en las redes sociales porque es un poquitito atrevido, la verdad. Es un poquitito atrevido lo que hizo Facundo Manes, me parece, digo, es mi opinión. Sí, digamos todo. Cada uno tiene su libertad. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Pero me parece que Carancho un poquitito. Un poquitito. Pero inauguró esta nueva ciencia que es el Neuro Carancho. Me gusta. Justo ayer hablábamos del Carancho, que salió esa película y una chica con la que yo salía le daba miedo doblar en las esquinas para que no se le tire alguien abajo las ruedas. La peor cita de la vida. La peor cita de la vida. Bueno, ahí la tenés. Acá apareció un troll que nos pregunta si queremos ser famosos. Bueno. No estoy pensando. Me da fiat porque tengo mucho compromiso, la verdad, en estos días para ser famosos. Tanta expo no me sirve. Sí. Así que por suerte aparece nuestro amigo Lugani y le dice, nadie quiere ser famoso troll. Acá plata o nada. Acá plata o nada. Al fin alguien que sabe interpretarnos. Gracias, Lug. No, plata o nada, boludo. Es así, ¿ok? Largate unas bitcoins troll. Nada de sugerencias y preguntas. Los que hacemos preguntas somos nosotros acá. Exacto. Me puse remodo Sergio Berni, pero bueno. En fin. Bien, sigue la polémica esta por el carancheo que está haciendo la política con respecto al tema de la inseguridad en general, ¿no? Y uno de los que salió a hablar fue Zaffaroni, que tiró la siguiente expresión. Estamos hablando del ex juez, ¿no? De la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que dijo lo siguiente. A ver. Es, bueno, es reproducir relincuencia. Cuando usted dice encerrar un perejil, ¿a qué se refiere? Sí, me refiero a ladroncitos, a cosas de esa naturaleza. No se puede tratar a un homicida, a un violador, a cosas así. Un psicópata, de la misma manera que se trata a un idiota que se lleva un celular. Se va a llenar la cárcel de tontos. Y bueno, los tontos salen deteriorados, salen... Lo que hablábamos, no salen. Y bueno, eso le reproduce delincuencia en lugar de prevenirla. Es justamente lo que hablábamos nosotros, ¿no? Me parece que lo transmitió de una manera muy clara ahí, Zaffaroni. Sí. No da muchas vueltas, Zaffaroni. Yo he ido muchísimas veces a escuchar conferencias que embole, ¿no? Y ahora vas a ver Malena Villa. Escuchar conferencias de Zaffaroni y es muy interesante su postura. La verdad es que sí. O sea, su no punitivismo. Y por eso es tan repudiado, ¿no? Por eso es tan repudiado. Exactamente. Y querés ver cómo lo repudian justamente por esta frase que te acabo de mostrar. Sí, a ver. Mira, lo repudian de una manera muy serena. Eduardo Feynman. No, hay que dejar... Son perejiles, ¿viste? Porque si encerrás a estos perejiles estás reproduciendo la delincuencia. Entonces lo que tenés que hacer, según este enfermo mental... Opa. ...es dejar los que sigan haciendo lo que hacen. ¿Entendés? Son idiotas. Una pobre pelotura. Mira, Feynman. ¿Has entendido análisis de texto? Pero estos tipos de Zaffaroni son los que gobiernan este país, ¿eh? Estos tipos son los que gobiernan este país. ¿Cómo le cuesta analizar lo que dicen los demás? ¿Qué dificultades de... ¿Qué incapacidad de comprensión de lo que dice el otro que tiene Feynman, boludo? Hombre, sos universitario, boludo. Al pedo. Es abogado, ¿no? Es abogado, sí. Ese chabón con la incapacidad de comprensión de texto y de dichos que tiene. Puedes decir lo que sea y el chabón entiende lo que se le canta al culo. Un poco sí. Pero... Qué burro. Entiende lo que le conviene, efectivamente. Burro, burro, reburro. Me encantó. Ese insulto, Tuti, pará. No insultes tan fuerte. Burro, burro, reburro. Cara de feo. Es que es muy difícil insultar. Cara de sonso. Porque él mismo es todo un insulto hacia él. Es como... O sea, tu existencia es un insulto para vos mismo. Sí, sí, la verdad. ¿Qué te puedo decir yo? Efectivamente. Que vos... Claro. Sabemos que estás siempre careta. Se te nota la lengua. Claro. ¿Qué te puedo decir yo? Se te nota la lengua. Que no sea obvio ya viéndote, escuchándote, es como... Mucha lastra. Che, tengo una noticia de último momento. Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. Tengo una noticia de último momento, ¿eh? A ver. Nos la cuenta desde Bursaco. El señor Pepe Vegano nos tira. Ahora, la noticia que yo tengo es que Juana, mi señora madre, se fue a delirar las jubilaciones de una jirafa extrema en la costa. Uh, último momento. Fuertes polémicas. Pero... Muy bueno. Mirá, ahora... Mirá, ya fue por Twitch posta. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás, Juana, querida? Tenés un hijo que es un fenómeno. Que lo queremos mucho. Así que confiamos en vos. Me encanta. Confiamos muchísimo en vos, Juana. Juana, gracias a ti tenemos gente comprometida en esta sociedad. Te pedimos perdón por todo. Sí, vas a escuchar un montón de cosas que te van a avergonzar y te van a... Me da mucha cosa cuando alguien me cuenta que su madre está escuchándonos. ¿Cómo...? Me pasa algo similar a mí. ¿Me pasa algo similar? Ya no somos un programa para escuchar. Yo creo, Pepe, que no te conviene a vos, amigo, que ella mire y escuche este programa porque en una va a empezar a dudar de tu criterio, ¿no? Para el consumo de contenidos audiovisuales. Pero, nada, haremos lo mejor posible para dejarte bien parado, amigo. Obviamente, topo y Chipi la saludan, Juana. Hola, Juana, ¿cómo estás? Le dicen a Juana. Te queremos mucho. Bienvenida, Juana, le dice Chipi. ¿Cómo estamos manejando información? La verdad, está siendo una mañana muy a tope. Otro que sigue arriba de la ola del carancheo de la inseguridad es quien, obvio, Sergio Berni. Claro que sí, que está muy... Hombre, usted es responsable de estas cosas. Sí. Él te habla de la seguridad como si él fuese, no sé, el ministro de Agricultura, boludo. O sea, no. Sí, 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 como si fuese, no sé, un comentarista... Como si fuese un tema ajeno a su responsabilidad, boludo, a lo que él tiene que garantizar. Tal cual. Es un capo. Mirá, vas a escuchar lo que dijo ahora Sergio Berni, muy en modo campaña, campaña carancho. A ver. ¿Qué es lo que vos me estás a favor de la pena de muerte? Mire, en realidad, si vamos a discutir la pena de muerte... Ay, no, por favor. No, quiero saber dónde está. No la discutamos. No, yo desde el punto... Tan fácilmente, vale a los delincuentes. No, no, yo primero, desde el punto de vista... Yo soy católico y creo que la vida solamente la puede sacar a aquellos que la dan o a aquellos que la dan. Y la ayuda por la espalda. Tu mamá solo te puede matar tu mamá. Guarda que está la mamá de Pepe. Desde lo técnico y desde lo moral, no me tiemblaría el pulso en aplicarla, pero hay un problema. Desde lo técnico y lo moral no te tiemblaría... Desde lo moral no me asustaría aplicarla. El problema es que... No tengo dudas. Técnicamente usted corre el riesgo de ejecutar a alguien inocente. Claro, técnicamente. Sacando la parte religiosa, ¿no? O sea, los culpados sí hay que matarlos. Un delincuente merece morir. No me asusta discutirla. La verdad, el único problema técnico que le veo, si quiere decirlo, para no ser tan... Sí, 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 en esta justicia errática, si querés... La imperfección del sistema judicial puede hacer que usted cometa la injusticia de matar a alguien inocente. Pero a ver, te pongo... Pero no me molestaría discutirla. Te pongo... No me molestaría matar a alguien, la verdad. Ni Burris se animó a tanto. Ni Burris se animó a tanto, se lo dicen en la cara, boludo. Your face. Eh, nada, Berni... ¿Qué decir, no? ¿Qué decir de Sergio? ¿Qué decir de Sergio? No sabe para dónde disparar, Sergio. No sabe para dónde disparar. Eh, eh... Justo disparar, dije también. Sí sabe para dónde disparar. Sí. Si hay gorrita... Para disparar de los guachitos. Sí, si hay gorrita, si hay gorrita hay que disparar por ahí. Yo sé, rari, rari, rari. Rari lo de Sergio. Pero, en fin, está haciendo campaña, Pipis. Dijo que se va a tomar después de las elecciones 24 horas para pensar qué hace de su carrera política. Para mí ya se las tomó las 24 horas, ¿eh? Es una edición muy peorra. Sí, Marcelo. Ojo. Que Axel haga algo. Ojo, porque acabamos de escuchar a Marcelo Zahín. Y si se va Sergio Berni, yo tengo un candidato. No. Yo tengo un candidato. No. Sí, claro que sí. Me chupan huevo la verga, la chota, me la chupan todos. Así. Así tienen que ser las conferencias de prensa del Ministerio de Seguridad. No diciendo, yo soy católico. ¿Qué me importa? Estoy bastante segura que... Los rosarinos, los santafellinos, los de Reconquita. Estoy muy segura que Zahín debe tener una relación muy copada con Aníbal Fernández. Y yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que hay chances, ¿ok? No todo está perdido, entonces, ¿eh? No todo está perdido. No todo está perdido. Me he hecho poner un huevoto. Lo de Bursaco, lo de Avellaneda, lo de Chacabuco. Así lo queremos. Así queremos un Ministro de Seguridad en la provincia. Si no, este país sería Uganda, hermano. Sí, qué lindo. Ay, me llena el corazón. Ojalá. Ojalá sea. Ojalá sea él. Ojalá no, hijo de puto. Ojalá lo elijan. Ojalá lo elijan. Ojalá lo elijan. Soy un hijo de puto, un fanfarrón, un turro. Sí, un poco, sí. Pero te queremos, Marcelo. Te queremos. Este, nada. Tenemos que recuperar el audio de cuando me manda un abrazo a mí y todo eso. Después te lo voy a pasar, Bianchor. Porque me encanta que me mande un abrazo, Marcelo. O sea, y me sube el autoestima. Eh. Abrazo, Patricio. Abrazo, Marcelo. Tengo mucho sueño de experiencia jugando en primera A. Sí, ya sabemos. Ahora estoy en el vestuario de la primera D. Bueno, bueno. Pero ya podés volver a la primera A, que es la provincia de Buenos Aires. Quedate tranquilo. En fin. Esa es la polémica con respecto a la inseguridad, seguridad, no seguridad y todo eso. Y vaya uno a saber. Le están metiendo a full con eso. Lo están utilizando mucho para la campaña. Una campaña que continúa. Y algunos demuestran simbólicamente para qué lado juegan. ¿No? Y este es el caso de los libertarios. Ayer también fue tendencia Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque un seguidor de Javier Milley en TikTok. Vieron que en TikTok hay muchos libertarios. Yo les traigo generalmente. Lleno, lleno. Hasta las manijas. Es la red social de los libertarios. La verdad es que sí, de los traders. De los fanáticos del Bitcoin y de los fanáticos de Milley. ¿No son los mismos? Muchas veces coinciden, sí. Muchas veces coinciden. Otros no votan a Milley porque viven en Miami. Ah, ok. Yo te traje varios de esos también. Ok, pero si no lo votarían. Si no lo rebotarían. Lo rebotarían. Bueno, este video subí a TikTok un seguidor de Javier Milley. Mirá vos. Qué simpático. Pumba. Toma. Toma mate. Toma pago. La cosa sana, ¿no? La convivencia democrática. Sí. Estás viendo lo mismo que estás creyendo que estás viendo. Te lo aclaro por las dudas. Se robó, primero y principal. Esto te voy a preguntar. ¿Por qué tiene ese mosaico? Se chorió un mosaico. Se chorió la placa de las Madres de Plaza de Mayo de la Plaza. La llevó a su casita. Agarró un martillo y se firmó rompiéndolo en pedazos. La cosa sana, la convivencia democrática. Hermoso. Hermoso. Todo el amor, ¿no? Este pedazo de forro subió esto a TikTok. Así que nada, tengan muchísimo cuidado con lo que consumen, chiquis. Y sobre todo con a quien votan, ¿ok? Sobre todo con a quien votan. En fin, nada. Eso. Y hablando de Milley. Hablando de Milley. Y de las campañas. Y de las libertarias. Ayer fue el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en Ciudad. ¿No? Sí. Y allí estuvo Patricia Bullrich, por supuesto. Estuvieron todas las big ligas de Juntos por el Cambio, Together for the Change. Y allí le sucedió algo a Patricia Bullrich, que es la libertaria de Juntos por el Cambio. Sí, digámoslo. Se lo hicieron notar, que es la libertaria de Juntos por el Cambio. Y le marcaron la cancha interrumpiéndola, mientras hablaba y daba su discurso sobre el escenario. Mira, el audio quizá no es el mejor. Y quiero contarles que el cambio, el cambio está en todo el país. Y empieza a escuchar de fondo. Con Milley no se habla. Con Milley no se habla. Y se queda callada, Patricia. Con Milley no se habla. Con Milley no se habla. No, son los radicales estos. Estos son los radicales. Ah, chingüe, güey. Quiero decirles. No la dejan, no la dejan, ¿eh? Que un mes y diez meses, un año. ¿Cómo? ¿Qué? Se confunde, como si te ha goto. Un mes, un año. Un mes y diez años dijo. 80 centavos, 80 pesos. No, no, no. Se trabó, porque la verdad es que la interrumpieron. Y se puso nerviosa. Pero ellos no están acostumbrados a esas cosas. No. Ellos lo tienen todo bajo control. Y debo decirte algo. Que le griten así, también tiene que ver con que la cosa estaba bajo control. Pero bajo control de Rodríguez Larreta. O sea, esto estaba re contra la orquesta. Los surdos tienen miedo. ¡La van a pagar lo que hicieron! Sí. Muy bueno. La concha de puta es tu madre. Efectivamente, los surdos tienen miedo. Por eso le gritan eso a la Pato Bullrich. Esto, 99% seguro, lo organizó Rodríguez Larreta. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Y bueno, cuando Patricia Bullrich estoy hablando, todos ustedes gritan. Cantan. Con mi ley no se habla, con mi ley no se habla. Arrancó medio tímido, ¿viste? Arrancó medio tímida la cosa. Pero después se sumaron unos pares, claro. Sí, se sumaron unos pares. Vidal estallada estaba delante. Sí, Vidal estaba estallada. En todos sentidos está estallada, Vidal. Ay, boludo. Está muy estallada últimamente. Que pare con la papota. Sí, que pare, que pare. Está papoteando mucho. Sí, sí. ¿Cómo se llama esta? Lo que toman los que hacen... Papota. ¿Cómo? Anabólicos. Anabólicos, eso. Y Ancho seguro me dijo cualquier filo de por el tallback. Papa me dijo. ¿No te vas a ver qué me dice? La amarga, dice. Quico de buta. No, no está tomando la amarga, no sean mal. Patrañas. Patrañas. Es verdad, son patrañas. La Chippy nos dice, hoy me tocó venir presencial a la oficina. Mi compañero me dice que es esperteano. Qué ganas de cagarlo a mí. Ay, no. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Chippy, que vivís en Neuquén y tenés un esperteano, ¿entendés? Si me decís, no sé. Es inviable. Es inviable. Si me decís que vivís en Belgrano, yo te entiendo, ¿entendés? Pero no. ¿Qué hacen siendo esperteanos en Neuquén, chiquis? No es por ahí. No es por ahí. Y Pepe nos dice que su madre está intentando comentar algo, ¿eh? Pero paciencia, que tiene 71 años. Sí, toda la paciencia del mundo. Los debe llevar. Hasta la una de la tarde estamos acá. Los debe llevar impecables esos 71 años, porque a Pepe lo vimos. Ay, qué hijo. Lo vamos a deschavar. Está pegando en el palo a los 40. Y parece que tiene 28 años, la verdad. Parece más joven que nosotros. Así que seguramente sea genético. Es muy difícil parecer más joven que nosotros. Estamos bastante baquetitas. Estamos muy Maruja Vidal nosotros también, ¿eh? Estamos en la decadencia, ¿eh? Estamos en la decadencia. Pero, 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 hablando de Maruja... A ver. Muy manija. Sí, yo más, Ale. Está un poquito zarpada, la verdad, Maruja. Digámoslo con todas las letras. Ah, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Está tan zarpada que en una le hace bowling a su segundo en la lista. Mirá el bowling que le hace a Martín Tetás en el medio del acto. No es por ahí. Con la revelación de esta campaña. Vení, subíte porque si no, no te van a ver. Vení. Acá, acá arriba. Es Patricia, es Patricia, ¿no? Con Martín Tetás. No, subíte que no te van a ver, le dijo. Qué mala que sos. Qué mala que sos, loco. Claro, ella es más afín a mi ley que es economista. Contraria a Martín Tetás. No se lleva muy bien, Patricia. No se lleva muy bien con Tetás. Claro. No se lleva muy bien. La revelación de la campaña. Párate que no se te van a ver. Párate que no te van a ver, le dijo. Dale. Dale, ¿o no? No podés hacer eso. Bien. No podés escrachar así. Bien pato igual. En esa bien. En esa la bancamos. Para mí dijo como, che, si a mí me van a hacer mierda, yo voy a hacer mierda a alguien. Sí. No voy a quedar ridícula yo sola en todo este acto. A mí me ridiculizan, mirá cómo te escracho el enano este, le dijo. Sí. Olvidate. Olvidate. Una fantasía que no hay. Una fantasía que no hay, que yo sola me voy a ir escrachado acá. ¿Qué te pasa? No. En esa la bancamos. Yo también, ¿eh? Sí, lo pensó en caliente y arriba. Dijo. Dale, enano, este hijo de puta. Parate, que no te van a ver. Capaz que lo vio a Martín cagándose de risa de que cuando la bardearon, dijo. Ah, sí, te ponés gracioso. Ven y reíte de esto también. Porque recordemos, ¿por qué partido va? Tetás por la UCR. ¿Quiénes le gritaron a Patricia Bullrich? La UCR. La UCR, efectivamente. Y tomó venganza. Tomó venganza. A mí me encanta. A mí me encanta. Sí, a mí me encanta. En fin, este, nada, lindos, lindos momentos que tenemos en estos cierres de campañas. Aparece ahí Wey Wey, nos dice buena gente. Buena baby. ¿Qué haces, hermoso? La Chipi comenta que encima Alto Manzana de Carne es su compañero de trabajo. No lo dudo, la verdad. Hoy sí. No tengo ninguna duda. Sí. Hoy tenemos una manzana de carne interesante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hoy? Sí. ¿Interesante tipo inesperado? O sea, ¿no es de los clásicos que de siempre? O sea, es dentro de la campaña, pero no es tan clásico. No es clásico. Ok, me encanta. Me ceba. Me ceba muchísimo. Es mi momento favorito de After Chabons. Y está Bene hoy, consultorio astrológico en After Chabons. Sí, hoy no se pueden perder, en Cítrica Nocturna está a tope. Y está G. Sonny en Civilización a Barba. ¿Cómo está Cítrica, eh? Sí, no se puede creer. ¿Cómo está Cítrica en este cumpleaños 14, la verdad? Hay que decirlo. Digamos todo. Hay que decir todo. En fin, siguió despidiéndose la dirigencia política de esta campaña rumbo a las elecciones de este domingo. Y, nada, ¿se acuerdan cómo se peleaban Santilli y Manes? Sí, pero siempre fueron muy políticamente correctos ellos dos. Sí, Manes era el que estaba más caliente, la verdad. El que le decía, venía a debatir, no tengas miedo, tenés miedo, le decía. Sí, pero siempre fueron como los dos señores de la política, dentro de todo. Porque sabían que iban a entrar, ¿no? Pero, y que iban a tener que militar junto a esta parte de la campaña. No podían pelearse a muerte. Manes ahora está segundo en la lista, ¿no? Sí. Bien. Pero a pesar de estar segundos, están uno al lado del otro. Están al lado del otro que parecen si a meses. Mirá este video cuando se despiden y saludan a la gente, abrazados como los nenes en el colegio, en el recreo. Yo me abrazaba así con mi mejor amigo del cuello. Con Lucas Curzio, que le mando un abrazo, lo quiero mucho. Es re incómodo. Tenés que tener muy la misma altura. Yo iba así. Yo iba así y mirálos, mirá, no se despegan ni un segundo. Van saludando a todo el mundo. Militar pegados es militar, chiquis. ¿Eh? Y una cosa que yo quiero decir. Manes un poco se quiere alejar. Sí, Santilli no lo deja. Santilli no lo deja. No lo deja. Miren qué loco. Bueno, hablamos de ellos y miren lo que ingresa por la puerta de la radio. Miren lo que ingresa, ¿no? Miren. Nada. Nos están escuchando, chiquis. Bueno, es el pro. No es raro que nos estén escuchando gente. Estamos al aire, aparte. No es raro que nos escuchen. Nos están escuchando un montón de gente. Claro. Algo que quiero destacar, que no se escucha muy bien ahí. Sí, no lo deja irse, Santilli. Las maristas son raris. No lo deja irse. Raro, raro. Y no se suelta. Mirá, mirá, mirá cómo van. Les vemos la espalda. No, es tremendo. Me encanta. En fin, quizás tenían miedo de que les chorén, ¿no? Entonces, no, venía acá conmigo, ¿no? No sé, algo así. Pero raro, sospechoso, extraño. Había mucho negro del conurbano, había. No es tan acostumbrado. Ninguno de los dos está acostumbrado. No, para nada, para nada. Y quiero decir que la primer canción que suena, Metacumbia y Porquería, estaban. La primer canción que suena, que llegamos a escuchar apenas muy poco. Qué noche, mágica ciudad. No, peor. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Eso estaban escuchando. Conmigo. Sí, claro que sí. Qué poco tacto. Qué poco tacto, boludo. Qué poco tacto, chiquis. Es tremendo. Es tremendo, la verdad. Es tremenda esta campaña. Ay, güey, güey, nos dice que hoy toca visita a la mamá. Mandale un beso muy grande de nuestra parte. Muy bien. Un beso no porque le va a dar asco. Nos pasó lo mismo la otra vez. Mandale un puñito porque no nos conoce. Medio atrevido. Un abrazo. Sí, un abrazo de cariño que la queremos mucho. Y nos alegra que esté bien y que ya la puedas ir visitando. Sí, muy bueno. Disfrutala mucho la viejita. Mandale unos besos enormes. Contale todas las ridiculeces que hacemos nosotros a ver si le arrancás alguna sonrisa. Mostrar algún video. Dejala en paz. No, pobrecita. Dejala en paz. Mandale un abrazo enorme. Bueno, en fin. ¿Saben una cosa? Me gustó, me gustó este abracito. Lindo, lindo, lindo. Como los nenes en la primaria. Me encantó. Como los nenes en la primaria. Bueno, hay una novedad que tengo para ustedes. La Argentina no termina en el AMBA, la verdad. No, este es un último momento que tengo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lo tengo casi confirmado. ¿Habrían más provincias? ¿Estás chequeado? No del todo, la verdad. Ok, bueno. No del todo. Pero habría, lo está chequeando Ian en este momento. A ver, esperemos. Ver para creer. Estamos a punto de incorporar una provincia llamada Córdoba a nuestro mapa. No me desagrada, ¿eh? Desconozco. No me desagrada. No sé si va a estar de acuerdo Alberto en esta. Pero, bueno, tampoco es que decide todo, Alberto. A ver, debate, chiquis. Sí. En una provincia muy recóndita, que algunos pensaban que era otro país. En Mendoza hubo debate ayer y, obviamente, me lo vi porque soy un imbécil. Cometí el grave error de verlo. Pero ahí pude ver cómo se debate en otros lugares del mundo. ¿Más alto o más bajo? Ay, qué decirte, porque es bastante bajo el que los... No, no, el de acá es bajísimo. El de acá es absolutamente bajo. ¿Más alto o más bajo? Más bajo, la verdad. La verdad, más bajo. ¿En serio? Sí, sí, la verdad, más bajo porque no hay moderador. Entonces, es una discusión en la que uno se grita arriba del otro y en la que Cornejo puede ser lo más misógino y agresivo del mundo teniendo a Fernández Agasti enfrente. La verdad, terrible. Les traje solo un extractito para que ustedes sufran lo que sufrí yo a un pedacito. Pero duró mucho. Todos los días hay que impulsar leyes como las leyes de viñateros. ¿Qué faltaste? A una ley fundamental para la provincia de Mendoza. Pero sos una... Pusiste... 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 Mentirosa, Ana B. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, y dos semanas después se trató y se votó. La verdad es que pusiste antes, antes, tus intereses. ¿Qué intereses? ¿Qué estás hablando? Antes que los intereses de los viñateros, que son de la estatal. ¿Qué estás hablando? ¿Qué me motivaste? Vos me vas a enseñar a mí que mi abuelo era contratista de viña y se jubiló en ese régimen de cuarta. Pero callate que, por favor, sabés el 11 del 2011 que ese proyecto está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y no lo han tratado cuando han tenido todo el poder. ¿Qué te venía a hacer? 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 Si a mí ves ahora los dos. Es trabajar los proyectos para que salgan y se convientan en la Cámara de Diputados. Lo escuché en verdad todo porque los acentos que tienen me encantan. Me encanta el acento que tienen, la verdad. En estos términos, se les siento callate. ¿Qué decís? A mí me encanta igual, eh. A mí me encanta. Me gusta muchísimo más que Miley contra... ¿Y el esplenante? ¿Qué le pone freno? ¿Qué le pone freno a ustedes? ¿Qué le pone freno a los viñateros? ¿Pero qué a los viñateros y los viñateros? Si los viñateros... Es un poquito atrevido, por favor. Pero es que no digas lo mismo. Los viñateros tuvieron su ley. ¿Qué está hablando? ¿Y qué pasó? Porque vos y los diputados... ¿Y qué cambiaron? Anabella, pegale una trompada en la boca. Corta. Es ahora. Era ese el momento. Era ese el momento. ¿Qué cambiaba? Siempre, Alfredo. ¿Qué cambiaba? ¿Qué cambiaba? ¿Qué cambiaba? ¿Qué cambiaba? Mamá, mamá, Luis me dijo que no sé qué. ¿Qué decís? Me decía mi hermano. Mentira. Maravilloso. Así, así. Era así. ¿Y siguen? ¿Y con el gestito de sos tonto? ¿Sos tonto? No te tengo miedo. No te tengo miedo, le dice. Claro, porque el chabón la apretas. Estás cubierta por la mafia de este país que son... ¿Qué estás hablando? Estás cubierta por la mafia de este país que son el kirchnerismo. Ha muerto ya tres de los secretarios privados. ¿El moderador está? ¿En serio te querés meter? Está matado el chabón. Está matado, lo entendemos todo fin de año. Para mí el regreso, está en su santo, está como bueno. Vos andabas diciéndome por la cucaracha cómo viene el rating. Y yo me fijo si los paro, si se va mucha gente, los paro. Si la gente entra, los paro. Si Cornejo le pega un cachetazo a los frenamos, pero si no, no. Porque la verdad que lo dejaron a Cornejo ser bastante agresivo y peleador. Espectacular. Guerra de billete, dice Pepe. Claro, así se define esto. Billetazo en la cara. El que se pega con un fajo más duro, gana. Excelente. Es ex-celente, la verdad. Es ex-celente. Pero la campaña nos va dejando alguna que otra cosita más también. Por ejemplo, las reacciones de los candidatos o los compilados de candidatos respondiendo a cosas. Como el que vimos de Infobae ayer. Bueno, en las PASO habíamos visto unos compilados que hacía La Nación. Recuerdan, muy interesantes, muy divertidos. Ahora La Nación volvió a hacer estos compilados. En este caso es un compilado de les candidatas reaccionando a Elegante que lo que. Papá. Y me pareció mínimo colorido. Así que os lo traje aquí en este resumen. Me encanta. Elegante que lo que. A. A. C. D. D. Está buenísimo. Me parece que tiene ángel el pibe. Un instrumento pedagógico de gran valor. Si es una forma de aprender el abecedario me parece bien. Un músico que está de moda y que su música le gusta a muchos jóvenes. No conozco el trabajo de Elegante. A mí me gusta que haya distintas expresiones. Es un capo el pibe. Elegante tiene una cosa que me gusta mucho, que es el envidio, que es el timing para captar lo que está pasando. Me parece bochornoso. Es que el presidente de la nación le dedique tanto tiempo a este tipo de visitas o de entrevistas cuando en realidad hay tantas necesidades en la Argentina. Elegante es un chico que... Como el colectivo a 80 centavos. Que siguen muchos y que, bueno, es una forma interesante de aprender. Bueno, lo único que te puedo decir es que me resulta muy divertido. Creo que este punto ha sido... Sí, estás medio cometeado, Esper. Y que puede ser un anclaje para... Estuvo en la presentación del chico de Malena Villa, Esper. Acuérdense que la gran ventaja de la especie humana es el lenguaje. ¿Quién de nosotros no podría hacer eso? Yo también lo hago. Yo también lo hago. Mira, no lo voto, Esper. De casualidad no lo voto. De casualidad no lo voto. No lo voto, Esper, porque entiendo cuáles son las ideas que representa. Pero si yo fuese de esas personas que lamentablemente hay un montón, que se dejan llevar como por este tipo de notas... Yo ya lo voté. Yo ya lo tengo el voto en casa preparado, ¿entendés? Entro en sobre. Voy directo con el sobre, ¿entendés? No, no, se me chupan huevo las ideas que transmitís y estoy muy enojada con el gobierno y soy un poco facha. Voy y lo voto de cabeza, ¿qué no? Pero te milito, Esper. Sí. Yo no soy libertaria, te milito, Esper, boludo. Pero olvidate, pero olvidate. En fin, nada, me parece piola. Yo también lo puedo hacerlo. Yo también puedo hacerlo, mirá. Eh, 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 mortal, eh, mortal. Me encanta, ahí wey wey pone la cita de Esper, que es la que me encantó, que dice ¡Es un capo! Y lo imita, eh, 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 genial, boludo. Es maravilloso, maravilloso. Lo bueno nos dice, eu, Milei dijo que no conoce su trabajo. Un montón, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo, la verdad. Milei fue el único que puso cara de ojete, de que no le gustaba, la verdad. No le gustaba. No le gustaba, se notaba que no le gustaba. No le gustaba que es más divertido de Esper. Es mucho más divertido. Si van a ser libertarios, sean libertarios de Esper. De Esper. Milei es un embole. Milei es un embole, chico, es un mala onda. Ya fue en él. Es un mala onda. Luan dice, eh, eh, Chipi te mandó fuerza para sobrevivir al día. Qué feo tener al lado un expertiano, la verdad. Eh, a menos que sea expert en persona, que es divertido. Igual no sé, claro. Los expertianos son menos divertidos que expert. Pienso distinto ahora que vi este video. La verdad es que sí, eh. Como que en un tiro yo me pararía si fuese vos, Chipi, y lo abrazaría al expertiano. Y le mostraría este video y diría, cheta, ¿verdad? Está bien. Sí, te crees. Tenés razón. Está bien. Te comprendo. Te perdono, te perdono. Sí, sí, sí. Pero sos alto manzana de carne. Igual decíselo que no lo va a entender. Decíselo. Manzi le podés empezar a decir. Manzi. Homero Manzi. Manzi. Homero Manzi de carne. Me gusta, me gusta. Bueno, che, me habías salteado un video que tenía para ti, que era muy serio antes de todo este jolgorio y esta joda, que es Mauricio Macri. Otra vez. No, pará, pará, pará. Primero búscate otro divertido porque tenés que cerrar con una disco. Tengo uno divertido para cerrar. Ah, bueno, está bien. Que es la gran pelea de ayer, el combate de ayer entre la Volpe y Ruggeri. Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Ahora lo vamos a ver que es divertido. Es divertido por el tono, más que nada por el tono. Después se pelean de cosas de ellos, ¿no? De pelotas. Pero es entretenido. Es que no sabe nada de fútbol. No sabe nada de fútbol. Muy histriónicos también, muy expert. Muy en modo expert los dos, como chicaneros histriónicos. Bueno, Macri. Macri, Macri está dando entrevistas a lo loco. Ya Stolbizer. Sí, ya aburre. Ya Stolbizer salió a decir, la verdad, me parece que no le suma a la coalición que salga tanto a hablar, Mauricio. La verdad, salió a decir lo más políticamente correcto que pudo. Que pudo. La Stolbizer. Pues total, ella llegaron. Sí. Chupala, sí. Chupala. Le dijo Macri a Stolbizer. Volvió a hablar, ¿por qué? Porque el otro día dijo que utilizó la guita del fondo para pagarle a los bancos comerciales que se querían ir. Y se le vino. Se le picó. Se le vino la noche. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, amiga? Que él le dé la guita a los bancos comerciales que se querían ir. Que la utilizó para la fuga. Que les permitió fugarse a esos bancos comerciales que manejan las inversiones de hashtag inversores, ¿no? Hashtag especuladores. Entonces quiere decir que él hizo lo que no podía hacer, algo que estaba prohibido. Es decir, rompió con la ley, rompió también con los estatutos del FMI. Porque estuvo financiando la fuga. Eso es lo que admitió. Ahora se le picó porque la Procuración del Tesoro le pidió que vaya a declarar al Congreso. Diputados también piden que vaya a declarar a diputados y que explique. Porque la verdad es que rompió varias leyes con una sola declaración. Y él tiene esta habilidad que es, vos le podés preguntar lo mismo, ¿eh? ¿No? Son unos tiernes, la verdad. Son tan buenos porque encima ellos te cagan y vos no se lo podés decir en la cara. ¿Entendés? No, obvio. No lo podés decir solo en la cara. Tremiendo lo de Macri. Que piense que Alberto no sabía que le estaba diciendo en la cara a las personas. O sea, fue eso, mi amor. No es que, ay, la tiró y, uy, no, ay. En serio, usted no sabía que ustedes son los de la plata del FMI. Macri, te pido, por favor, anda a dormir y a ver Netflix, boludo. Sí, sí. Son más productivos así. Te sale mucho mejor. Qué burro. Te sale mucho mejor. En fin, hablando de ver Netflix, esto está como para que lo suban a Netflix. Es la pelea entre el Avolpe y Rugger y Ayer porque se tiraron con de todo. Ellos son dos campeones del Mundial del 86 y van a tirarse con de todo. Prepárense, ¿eh? ¿Por quién salía, quién no salía de noche? El mismo código que hizo Bilardo que a ustedes no lo dejaban salir y más o menos salía todos los días. ¿El mismo código? No, yo no lo vi nunca. ¿Uy qué? ¿Nunca lo dijo este? No, no, no. ¿Vos no lo saben? No, no, no. Lo sé yo que vivía en México. No, no, no. En México yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Si vos... Nunca lo vi. Sí, es que... Se metieron ahí. No lo vas a ver nunca. No, no, nos metimos ahí adentro. No, yo te voy a decir cómo estaban ustedes. Yo te voy a decir cómo estaban ustedes. Dale. Se pone un barbijo en los ojos y se acuesta. Muy experto. Muy enojado, Ruggeri. Todas estas cosas así. Yo soy amigo de Celada. Soy amigo de todo. Porque Maradona ya sé que vivís en México. Y soy amigo de Celada. ¿Estaba Celada ahí o no? Maradona estaba Celada ahí. Maradona. Maradona se encerró ahí. No, no te rías porque... No, no le hagas así porque él lo estaba nacido. Es tremendo. Uno no entiende mucho porque están hablando en este vocabulario que utilizan... ¿Están echando la culpa de las salidas de Maradona? Sí, un poco sí. Como usted, mientras Maradona se hacía mierda en pleno mundial, ustedes se quedaban callados. Exacto. Ok. Exacto. Siguen, siguen. No, fue... Convengamos que es una acusación que Ruggeri no va a dejar pasar así como así. Es bastante fuerte. Es bastante fuerte, la verdad. Como ustedes son cómplices de la destrucción de Maradona, lo está diciendo. Exactamente. ¿Qué códigos tenés? Porque se están discutiendo sobre el código. ¿Qué códigos tenés si vos lo dejabas que al Diego lo dejaran salir todos los días de joda? ¿Eh? Y a ustedes no lo dejaban. En fin, nada. Picante la charla, pero fue tendencia y por eso teníamos que traerlo. Fue realmente tendencia. Pensé que la de vos no sabés nada de fútbol. ¿Esa cuál fue? Lo que pasa es que fue una charla de una hora más o menos que tuvieron. Ah, en algún momento se giraron. Sí, sí. En algún momento se tiraron esa. En todo el tiempo se tiraron la de vos, no sabés nada de fútbol. Que no tiene nada que ver igual con Maradona. Con Maradona, exacto. Destruyé 12. Exactamente. En fin, lo traje porque es tendencia, chiquis. Como es tendencia una cosa que sucedió en Grecia, que yo me enteré ayer, pero pasó antes de ayer. Es una noticia. A ver. Escándalo en Grecia. ¿Eh? ¿Por qué? Y por una estafa a gran escala que implica antivacunas, sobornos y agua en jeringas. ¿Qué pasó? Te lo cuento, hacía grandes ragos. No, yo, espérate. Quiero saber qué tan grave puede llegar a ser que te inyecten agua. Nada grave. ¿Nada? Nada grave. Porque nuestro cuerpo está hecho un 80% de agua. Básicamente un poco así. Está bien, no pasa nada. Aires y te morís, porque te entra el aire y te va el corazón. Ay, bueno, basta. No, yo pregunté agua. Yo soy médico, vos lo sabés. No pregunté aire, no pregunté aire. Soy un especialista en esta cosa. Agua no pasa nada. Mirá, como suero, entendés, ese tipo de cositas. Ah, bueno, 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 bueno. Que conste que vos preguntaste, ¿eh? Sí, sí. Que conste. ¿Qué pasó acá? Ya miles de antivacunas en Grecia, si no me equivoco, alrededor de 100.000 ciudadanos griegos. Sí. Sobornaron a médicos para que les den el certificado de vacunación y les inyecten agua, porque son antivacunas. No se querían poner el chip 5G todavía. Sí, claro. Entonces lo que dijeron es, le pago a los médicos entre 300 y 400 euros porque les den una vacuna con agua y les den el certificado de que le dieron la vacuna, ¿ok? ¿Qué pasó? Che, re turbio. Re turbio, pero más turbio los médicos, que los cagaron, les hicieron la ninja, los estafaron y les dieron la vacuna posta. Les dieron la vacuna posta, les cobraron por la vacuna posta. Así que hay 100.000 antivacunas. Esto es un informe tremendo, escándalo. ¿Hay 100.000 antivacunas vacunados? Sí. Te encantó. Pensaron que estaban pagando para que se inyecten agua y les dieron la vacuna, boludo. No me digas que eres hermoso. La mejor troleada de tu vida. Una troleada médica, ¿entendés? Espectacular. Una troleada médica. Me parece, pero brillante. Qué estafa más linda, chiquis. Muy buena. Qué estafa más linda. Muy bien. Me parece... Es casi revolucionario. Es revolucionario. Es casi revolucionario. Es realmente revolucionario. Justicia poética, dice el total. Sí, tal cual, amigo. Es justicia poética. Tal, justicia poética. Es justicia poética. Me encanta esta noticia, dice tal cual, tal cual. Nada, así que me parece que podemos... ¿A quién no lo han estafado con alguna cosa en la vida, no? ¿A quién no lo han estafado? Telecentro. Fivertel. Bueno, si les parece, podemos hablar de esas cosas y a ustedes les ha sucedido. Vale, tenés una horita y media. ¿Eh? Que te cuento, Telecentro, cómo me he estafado todos estos años. Reiteradas oportunidades. ¿Cómo venís de tiempo? Hasta mañana, mañana. ¿Cómo venís de tiempo? En fin, ¿quién no ha sido estafado? ¿Tarquiste crédito? ¿La nativa? ¿Quién no ha sido estafado, pipis? De eso queremos hablar en el día de hoy. A mí me pasó, por ejemplo, yendo a la cancha cuando volví al país. Mi viejo también había vuelto del país y quería juntarse con, nada, con yo y con mi hermano mayor. E ir a la cancha como cuando éramos niñes. Mi viejo recién venía de Europa, no teníamos entradas y que fuimos a comprar en la reventa. ¿Qué hizo un muchacho? Le agarró el dinero, le dijo, entro acá a buscar las entradas porque no las puedo tener encima por si me para la policía. Entro a los pasillos de un lugarcito de ahí de la boca donde entraste y nunca más lo viste y entró y nunca más lo vimos. Vos te lo tenías que decir. Entro y nunca... No, seguro era gallina, amiga, si nos cago así. Seguro era gallina si nos cago así, o sea, de tu equipo. ¿Vos sabés qué decirle a tu equipo? ¡Estafa! ¿Querés una estafa? Tú te diciendo que es independiente. Ahí tenés una estafa. ¡Pagan ustedes! Sí, lo pagámonos. Los gallinas no entran así tan campantes a la bombonera. Si no se estaba tapando la nariz, no era gallina. Tenés un poco de razón, tenés un poco de razón. Pero acá tenés otra estafa, es Tutti diciendo que es independiente cuando... Está clarísimo que es hincha de River. Yo soy independiente, empatizo mucho con River, pero soy independiente. Mirá, me vas a calar los labios de mordérmelos. No empatizo con River, empatizo con Gallardo y con Julián Álvarez. Ay, sí, claro. Si Julián Álvarez me lo pide, igual me va a ver River. Qué estafadora, por Dios, qué estafadora, ¿eh? ¡Te amo, Julián! Sí, yo también igual lo amo, ¿eh? Quiero ser tipo el elo podcast. Mirá, Julián Álvarez, siga, no sé este partido, yo te voy a hacer tantas cosas que no te vas a olvidar en tu vida. ¡Re, boluda! ¡Re, re! ¡Me encanta!